Pastor Evel Pacheco y su congregación Montedesión No hay cosa más bonita en este mundo Que caminar con el Señor Jesucristo Frank de Hoyos, en Belén y en San Marcos, Braulio Figueroa No hay cosa más bonita en este mundo Que caminar con el Señor Jesucristo Él me ha dado lo que nunca me ha dado ninguno Vida nueva y un presente muy bonito Motivos para dejarlo no hay ninguno Yo quiero morir adorando al bendito Quiero siempre caminar con el de la mano de mi salvador Quiero siempre caminar con el de la mano de mi salvador Yo siempre voy a adorar al rey A que por mi en la cruz se entregó Quiero siempre caminar con el de la mano de mi salvador ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por tus bendiciones! ¡Gracias, Señor! Para mis viejos queridos Tomar de hoyos y amar a cogollos Cuidamelo, Dios mío La vida me golpeó a mí tantas veces Que ya no quería volver a intentarlo Que ya no quería volver a intentarlo Saturnino, cochero, ahí tiene su saludo mi hermano Pero un día conocí a rey de reyes Y me libró de lo que vivía dado Él es bueno y su amor es para siempre Él perdona un día todito mis pecados Abre tu corazón para que Dios entre No sigas siendo más esclavo del diablo Podrás siempre caminar con él de la mano de tu salvador Podrás siempre caminar con él de la mano de tu salvador Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación Y por siempre adorarás al rey A que por ti en la cruz se entregó Y por siempre adorarás al rey A que por ti en la cruz se entregó Yo siempre voy a adorar al rey A que por mi en la cruz se entregó Yo siempre voy a adorar al rey A que por mi en la cruz se entregó ¡A que por mi en la cruz se entregó! Yo siempre voy a adorar al rey